Esta es la historia de Warzone narrada con explicación, si la quieres ver en cinemáticas te dejo un video por aquí arriba, abajo en los comentarios y en la descripción. ¿Será que al final Adler si mató a Stitch? Temporada 1 de Warzone Pacífico, nos vamos al pasado. En este video te lo explicaré de la mejor manera. Y recuerda antes que nada si eres nuevo suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Quiero empezar diciendo que el Modern Warfare de 2019 es un reboot de la saga, o sea, no tiene nada que ver con el Modern Warfare de 2007, el original. Quería dejar eso en claro porque hay muchas personas que se preguntan por qué Ghost, Soap o hasta el mismísimo Sakaev y Ho están vivos. Y es porque es una nueva historia. Bueno, resuelta esa duda, ahora si vamos con la segunda cosa importante. Y es como se unen los tres juegos, Vanguard, Black Ops Cold War y Modern Warfare. Y para esto nos tenemos que remontar a la última cinemática de la temporada 6 de Warzone. Donde Adler, Woods, Mason y Hudson se encuentran con el Capitán Butcher. Y este les empieza a narrar la historia de cómo él se enfrentó a los nazis en 1944. En el mapa de la temporada 1 de Vanguard Pacífico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Y esto es un flashback. Es decir, en Warzone Pacífico vamos a estar reviviendo lo que el Capitán Butcher vivió. Pero, esta nueva historia no tiene nada que ver, aún, ni con Cold War ni con Modern Warfare. La historia de Verdanks la reviviremos el año que viene con la posible salida de Modern Warfare 2. Ahora, un pequeño resumen de toda la historia. La historia comienza en 1968 cuando Stitch es un hombre de Grafchenko y produce Nova 6 en la Isla del Renacimiento. En algún punto de la historia, el Bodianoi sale de la Isla del Renacimiento con Nova 6 y Ethereum. Que para los que no sepan qué es, es el ingrediente esencial para la creación de zombies. O es lo que nos hace viajar en el tiempo en zombies. Pasan los años y en 1984 Adler captura a Stitch y su jefe Grafchenko lo envía al Gulag. Años después, Stitch se quiere vengar de Adler y lo cita en el centro comercial Los Pinos. Esto en la temporada 1 de Warzone y Cold War. Allí logra capturar a Adler y se lo lleva a Laos para interrogarlo. En la temporada 2 de Warzone y Cold War, el equipo de Woods llega a Laos para intentar el rescate de Adler. Pero es una trampa de Stitch ya que Adler ya está de camino a Verdanks de 1984. Ellos se dan cuenta de esto y las investigaciones que hacen apuntan a que Adler ya está en Verdanks. Así que salen de camino a buscarlo. En la temporada 3 de Cold War y Warzone vemos como Wright llega a Yamando para robar información y dársela a Stitch. También vemos como Stitch ya tiene a Adler en su poder y amarrado a una camilla en el hospital de Verdanks. Lo que Stitch está buscando es experimentar con Adler para convertirlo en un soldado que trabaje para él o algo parecido. Al final de la cinemática lo que dice es... En la última cinemática que nos mostraron al final de la parte 2 del evento de la nuclear, vemos como hay una puerta roja en el hospital, pero antes de entrar vemos los mismos discos que Wright sacó de Yamando. Así que lo que sea que Stitch esté haciendo con Adler ya comenzó. No tiene ni idea de qué se aproxima. Ahora llegamos a lo importante, el final de la temporada 3 y comienzo de la temporada 4. Vemos como Stitch, Wright y el soldado están viendo la grabación de como Woods y su equipo rescatan a Adler del hospital de Verdanks. Stitch dice... Con eso se refiere a que el experimento que le estaban haciendo a Adler ya terminó y ya no lo necesitan. Así que si se lo llevan, no importa. Eso ya estaba en los planes de Stitch. Wright le dice... A lo que Stitch contesta... A lo que se refiere es que aún no pueden avanzar con el siguiente paso de su plan, ya que hay unos satélites de Estados Unidos que no los dejan avanzar. En un momento Wright dice... Nuestro hombre en Sudáfrica espera. El hombre de Sudáfrica es el nuevo operador principal de la temporada 4 que ya está listo para hacer caer los satélites. Stitch da la orden de hacer la llamada a Jackal. Momentos después, ya en la temporada 4, vemos como Jackal está en una base militar de Estados Unidos, intimidando al jefe de la estación de lanzamiento para que haga lo que Stitch quiere que él haga. Mientras Stitch habla con el hombre, Jackal le señala las coordenadas a las que debe dejar caer los satélites. Una es en Verdanks y la otra en Argelia. El hombre hace lo que Stitch le dice, pero aún así Jackal lo mata. Esto es para no dejar cabos sueltos. Los satélites caen como Stitch lo había planeado. Lo que aún no se entiende muy bien es por qué la presa sale construida si en el juego no es así. Pero bueno, lo más seguro es que haya sido un error de la cinemática o quizás otro flashback. No lo sabemos. Listo, nos vamos para el segundo sitio, donde cayó el satélite, en Argelia. Y vemos como Adler y su equipo intentan recuperar la grabadora de datos del satélite caído para hacerle frente a Stitch. Lo que nadie se espera es la forma en que actúa Adler, dejando a su equipo atrás y lo más importante, tomando la grabadora de datos para él, sin decirle nada a su equipo, con la excusa de que se dañó en la caída. Lo que nos quieren decir con esto es que Stitch le lavó el cerebro a Adler para que trabajara con él. En el final de la temporada 4, vemos como hay un maletín en medio de Verdansk, mientras escuchamos a Wright decir... Aquí Gray, Jackal derribó los satélites. Las pruebas de Verdansk lucen bien. Tienen vía libre. A trabajar. Entrega lista. Todo lo necesario está ahí. Ten ropa de invierno. Irán a Teufelsberg. Fracasar no es una usión. Con esto, nos quieren decir que dentro del maletín están los discos que ella robó de Yamando y ya están en la siguiente fase del plan de Stitch. En el inicio de la temporada 5, vemos como ya estamos en el 23 de julio de 1984, tal cual como lo dijo Wright. Vemos el nuevo operador Kitsun en una computadora con los discos que Wright robó de Yamando en la temporada 3. Mientras que el equipo de asalto de Woods está llegando. Ella se da cuenta de todo y mata a dos de sus hombres. Woods y sus hombres se preparan para entrar. Mientras que Kitsun comienza la carga del programa, antes que Woods pueda llegar, la carga llega al 100. Lo que dice esto es programa Dragovich. Si bien recordamos, en la temporada 3, Stitch dijo... Lo que Dragovich logró con un solo sujeto, lo lograríamos con países enteros. Con eso nos confirman que Adler sí está bajo el control de Stitch. Pero bueno, sigamos. Cuando Woods por fin logra entrar a la sala, el programa ya está activo. Y todos los soldados de Woods entran bajo el control del programa Dragovich. Y por ende, de Stitch. Woods logra escapar y vemos por último a Stitch que dice... Las antenas que ahora están por todo el mapa de Verdanks van a hacer que Stitch tenga el control de Verdanks. En una escena siguiente vemos como Woods está hablando con Hudson de que Adler podría estar bajo el control de Stitch. Ya están sospechando. En la siguiente temporada vemos como Adler ya está bajo el control de Mason, Hudson y Woods. Para quitarle lo que Stitch le hizo. Mientras tanto, Stitch y sus secuaz hacen explotar la mitad de Verdanks. Al final de todo eso, los cuatro salen de ahí a la casa de Stitch. Al fin dan con el paradero de Stitch, quien está en el cementerio de Verdanks. Stitch intenta controlar a Adler, pero es inútil ya que está limpio. Stitch le dice a Adler que Perseus está muerto y que solo es un ideal. Adler se enfurece con lo que escucha y dispara. Amigos míos, quiero decirles que aún no hay nada confirmado ya que el disparo que debería matar a Stitch suena muy lejos. Aunque sí es verdad que los cuatro salen de ahí sanos y salvos. Y sin Stitch, no hay nada que confirme que este personaje tan queridos por unos y tan odiados por otros, esté muerto. Ya no conocemos qué más esté pasando en 1984 después de que los cuatro se encuentren con el Capitán Bokcher y tengamos el flashback a 1984. Pero oye, aún no sabemos qué pasó con el equipo 141 en 2021. Aquí nos vamos otra vez a 2021. Y transcurre toda la historia de Warzone que ya conocemos. Los escuadrones se pelean por el Nova 6, el cual finalmente se esparce por el mapa y es lo que nos termina matando en la zona roja. Ghost es el primero en llegar a Verdanks en la temporada 2 y se da cuenta de que todos se están matando para sobrevivir. Después está hablando con Price y le dice que le envió unos operadores bastante buenos. He ahí cuando se encuentra con Alex que se suponía muerto. Finalmente Price llega a Verdanks para comenzar con la caza de Zakaev. En la temporada 5 vemos como la compañía Shadow entra al estadio porque fue donde se interceptó por última vez a Zakaev. En la temporada 6, Pharah y Nikolai se dan cuenta de que Zakaev ha estado usando los túneles de los trenes subterráneos para desplazarse por Verdanks. Ellos logran activar los trenes y se dirigen a la emboscada que le harán a Zakaev. Finalmente el equipo 141 comandado por el Capitán Price decide que es hora de atacar a Zakaev. En la cinemática vemos como se está preparando para lanzar la bomba nuclear pero en ese momento llega Price y le dispara. Terminando con su vida lanzándolo al vacío. No te mataré yo, sino la caída. ¡Alto! ¡No! Pero no se puede relajar porque el lanzamiento sigue activo. Con ayuda de Nikolai, el Capitán Price logra desactivar el lanzamiento segundos antes de la catástrofe. Después vemos como el Capitán Price está hablando con sus operadores y recibe un llamado del mismísimo Saul MacDavish. Que le dice que está a medio kilómetro de la costa y que la cosa se está poniendo al rojo vivo. Con esto se refiere al barco Bodianoid. Que está llegando o ya llegó a Verdanks de 2021. ¿Pero cómo coño llegó este barco de 1984 a 2021? Aquí te lo explico. Este barco tiene un recorrido pequeño ya que Verdanks está muy cerca de la isla del Renacimiento. Esto lo vimos en la segunda parte del evento cuando explota la nuclear. Como el barco tiene Ethereum, este hace una especie de fusión la cual abre una brecha en el tiempo y por eso finalmente llega a Verdanks en 2021. Otra prueba de que el barco transportaba Ethereum es que tiene una nube encima. Cabe destacar que el Ethereum puede modificar el ambiente. El barco se estrella en Verdanks de 2021 y es donde comienzan a salir los zombies para infectar todo el mapa poco a poco. Cuando la infección logra llegar al 100% todo está perdido y nosotros mismos somos los encargados de lanzar la bomba nuclear a Verdanks desde la isla del Renacimiento de 2021. Por eso es que el edificio de control está construido. Mientras que en el antiguo mapa no era así porque estábamos en 1984 y no lo sabíamos. Finalmente Verdanks es destruido y la invasión zombie detenida. Pero ¿Qué pasó con el Capitán Price y todos los del equipo? Esto no es oficial pero una teoría mía es que Price y su equipo pudieron escapar de Verdanks antes de que la radiación llegara al 100%. Llegaron a la isla del renacimiento y quizás ellos mismos fueron los responsables de lanzar la bomba nuclear hacia Verdanks para que así nos esparciera por el resto del mundo. Algunas personas dirán ¿Pero por qué detuvieron a Sakaev la bomba nuclear al principio y la lanzan ahora al final? Porque al principio no teníamos algún motivo para destruir Verdanks y con la invasión zombie sí. Por ahora es todo lo que se sabe de ellos y puede que los veamos en flashback de las siguientes temporadas hasta que salga Modern Warfare 2 y podamos volver a la historia original. De momento Price y todo su equipo no volverán a salir en Warzone hasta dentro de unas cuantas temporadas. ¿Pero qué hay del viaje en el tiempo que vimos en la última cinemática del evento? No es un viaje en el tiempo, simplemente es un flashback hacia el pasado, donde ya conocimos cómo fue la pelea entre Adler y Stitch. Oficialmente no hay nada más, espero haberles solucionado las dudas más comunes como ¿Por qué estamos ahora en 1944 en el Pacífico? o si Adler al final mató o no mató a Stitch. Así que nada chicos, espero que les haya gustado la verdad este video, si es así recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Si quieres ver la historia cronológicamente te la dejo por aquí arriba, abajo en la descripción y en los comentarios y nos vemos en la próxima.